La Fiscalía está acomodando a su conveniencia las pruebas presentadas por Vendaña, su defendido, mediante las cuales se demuestra que él no formaba parte de la sociedad panameña. El abogado de Roberto Vendaña explicó que el Ministerio Público está manipulando a su manera las pruebas de las investigaciones donde se acusa a su representado. Simplemente el Ministerio Público ha acomodado a conveniencia, hay que decirlo en esos términos, ha acomodado a conveniencia todo el material probatorio, y él mencionaba, algunos de esos materiales probatorios los hemos nosotros inclusive proporcionado. Sin embargo, ellos lo han querido utilizar o manipular a conveniencia para sustentar una tesis acusatoria que jurídica y legalmente, desde el punto de vista probatorio, es insostenible. Mucho menos pensar en un delito, una tipicidad de crimen organizado que no procede en este caso. Doctor, don Roberto Vendaña dijo desde el inicio de este caso que los 400 mil dólares él los devolvió a la sociedad anónima. ¿Qué documento puede mostrar usted, documento que dé fe de esta devolución de ese dinero? Sí lo tenemos y ya lo prestimos como prueba en el proceso. Están todos, no solo el documento de rescisión de la obligación. Cuando uno adquiere un contrato, firmar un contrato, firmar una deuda, adquirir una obligación. No, la ley establece la forma de extinción de las obligaciones. La rescisión del contrato donde nació esta obligación fue rescindido y se propuso y está ofrecido en intercambio de pruebas. Pero además de eso, nosotros estamos ofreciendo los diferentes estados financieros y las auditorías que se han realizado, donde se refleja cómo, cuándo ingresó este capital y cuándo también se regresó o se revirtió de alguna manera este capital. Claro que sí, encontramos con esta información y la hemos presentado. Además, el defensor dijo que la Fiscalía no desestima evidencias en donde Vendaña en el 2009 fue nombrado como director de la sociedad y tres meses después fue sustituido. La sociedad cuando se constituyó, según el Acta 8390, fue en junio del año 2009. Cuando sale Roberto Vendaña, es sustituido. Él no renuncia ni se sale por propia voluntad, sino te acabo de presentar el documento donde dice que a él se le reemplaza como director de esta sociedad, de esta Sociedad Anónima International Investment, ¿verdad? Entonces, no existe esa posibilidad. Realmente eso no es un hecho del cual exista prueba alguna, porque realmente no ha existido esa situación. Otra aclaración muy importante que se tiene que hacer es que existen dos sociedades anónimas o dos empresas totalmente distintas. Lo que es Café Don Paco S.A. y lo que es Café Don Paco IN. En Café Don Paco IN, en ningún momento, es parte, no ha sido, no es ni ha sido, don Roberto Vendaña. Ni miembro, ni director, ni socio, ni accionista, no tienen ningún tipo de relación. El Ministerio Público señala ayer de que el préstamo o la inversión de los 400 mil dólares de la sociedad o la compañía teresiana pasa a Café Don Paco S.A. Y que todas las otras inversiones sobre la nueva acusación también pasan, pero solo, observen esa declaración, solo dice Café Don Paco. No aclara si es Café Don Paco IN o es Café Don Paco S.A. Porque Café Don Paco S.A. no ha recibido estas otras cantidades de dinero que menciona la acusación o la ampliación de la acusación.